Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Paulo Cacineiro. Gracias señor Presidente. La pronta e inesperada partida del compañero José Manuel de la Sota fue para la mayoría de los cordobeses y los argentinos un hecho fatídico que dejó un gran dolor y un vacío muy difícil de llenar. Se fue uno de los más grandes y mejores peronistas de la época. Se fue un distinto, un visionario, un adelantado. José representaba la política en la máxima expresión. Tenía esa capacidad inigualable de expresar sus ideas a través de sus discursos que enamoraba y motivaba de manera increíble. Yo quiero hoy recordarlo por lo que significó José para la juventud de mi provincia, provincia de Córdoba, por lo que representó nuestro querido gallego. Se fue un amigo de los jóvenes, alguien que siempre gobernó por y para la juventud cordobesa. Entendía y proclamaba que el nuevo nombre de la justicia social en el siglo XXI era la educación. Y fue consecuente en su accionar en su forma de pensar. Su obra lo demuestra y su aporte a la educación fue inmensa. Creó más de 500 escuelas en toda la provincia de Córdoba. Sí, más de 500 escuelas. Es decir, que el compañero José Manuel de la Sota inauguró una escuela cada ocho días en sus mandatos como gobernador de nuestra provincia. El compañero José Manuel de la Sota también creó el boleto estudiantil gratuito. En Córdoba, todos los alumnos, todos los maestros y todos los auxiliares escolares viajan gratis a la escuela buscando de esta manera brindar las mayores posibilidades para el acceso a la educación. Eso es justicia social. El gallego, como cariñosamente le decían, creó la Universidad Provincial de Córdoba donde se brindan estudios universitarios en carreras que antes solo se podían cursar en universidades privadas. Eso también es justicia social. También le dio un lugar muy importante a los jóvenes en su gobierno y creó la Agencia Córdoba Joven que es el espacio de desarrollo y ejecución de políticas públicas para la juventud más jerarquizado de todo el país. Que le dio rango ministerial y también lugar en el gabinete provincial. De esta manera, la voz y la opinión de los jóvenes tiene un valor primordial en nuestra Córdoba. En sus últimos años, José nos enseñaba a los jóvenes que los argentinos tenemos que dejar de cavar trincheras y construir más puentes. Un mensaje de una actualidad y una necesidad política innegable en esta Argentina atravesada por una gran grieta política, social y económica. Sin lugar a dudas que el gallego hubiese sido el presidente que necesitamos todos los argentinos. Al compañero José Manuel la muerte lo encontró en la plenitud de su vida. En el momento que estaba más y mejor preparado. Lleno de proyectos y de una energía única para poder ayudar a los argentinos. Pero también sin dudas, José tuvo la despedida de la cual solamente son dignos los grandes personajes de la historia argentina. Y el pueblo de Córdoba brindó esa merecida despedida recordándolo de a miles en casa de gobierno y cientos de miles en la calle de Córdoba salieron a saludar esa caravana interminable dando su merecido respeto a un gobernador que dio tanto por Córdoba y que el pueblo salió a reconocerlo. Querido José Manuel gracias por hacernos sentir más que orgullosos de ser peronistas en nuestra querida Córdoba. Hasta siempre querido compañero hasta siempre querido gallego. Muchas gracias. Gracias señor diputado.